Copa Arcade, elige la dificultad, elige una copa. Copa Arcade, elige la dificultad, clase T. Selección de personaje. Beat, estándar. ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! 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 ¡Fielo! ¡Gracias! ¡Juegos Artificiales! ¡Guante! ¡Blockeado! ¡Ortelino! ¡Pengalinas desbloqueadas! ¡Guante! ¡Hielo! ¡El globo! ¡Hielo! ¡Kite! ¡No! 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 ¡Hielo! ¡Guau! ¡No has esquivado el enjambre! ¡No has esquivado el enjambre! ¡Hielo! ¡Primera posición! ¡Resultados! ¡Pegatinas desbloqueadas! ¡Pegatinas desbloqueadas! rée en 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 en